bueno pues bienvenidos a un vídeo más vamos a hacer entrega de una bendición más en este hogar así que saluditos ahí a todos por estar ahí al pendiente en esta ocasión vamos a hacer entrega de un quintal de maíz para ello vamos a ocupar este carrito ya tenía tiempo de no salir en el canal es la princesa ya no muerde buenos días buenos días bien buenos días buenos días vamos a estar aquí bien no ayer anoche no trabajó? no ayer anoche no trabajó muy bueno que bueno si trabajas de noche imagino que desde el lado no me haya levantado todavía a qué hora se levanta cuando? ah como tengo que dejar la misma olla a la escuela si ya me levanta a las 7 ajá bueno bueno pues qué bueno y que está venido silencio y las mujeres ahí están doña alma ahí están Evelyn también qué bueno o sea que están en el desayuno ah 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 o sea que nosotros las venimos a carrería nos levantamos cuando 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 vieron el carro ahí 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 ah pues vamos a pasar con permiso bueno ¿qué tal doña alma? buenos días ¿cómo le va? aquí ahorita acá ande un poquito renca mira que ande ay miren que como yo le hicimos uuuy cuídale la vamos a hacer y nos fuimos todo por allá ay ay yo digo que eso ah la caminada ay si bueno a veces a mi no me duele nada yo me muevo pero si a mi me duele me toca renquear y como cuando me siento un muy buen rato y ya me levanto como que si se ha enfriado los huesos me toca renquear también y ya después se me adapto otra vez ok bueno vamos a ir a saludar por aquí también me está haciendo unas caras desde allá eso va a suerte miña Evelyn Pablo me está haciendo unas grandes caras si si tengo todo desordenado aquí ay ¿qué pasó? todo desordenado tengo que llegar a venir a dejar a los huevos de la escuela buenos días bueno pues salude ahí a las personas porque ah pues la también saluditos a todos los que me van a ver que Dios les bendiga grandemente y gracias a cada uno por nombre por los que me han ayudado y que Dios les bendiga y los que no ah igual que Dios les bendiga por igual si a ver pues perdone que no es mi culpa que venga a grabar acá va a tener que hablarlo con don Tony Rodríguez jajaja ah bueno él me dijo así que yo yo solo hago lo que me dicen los otros así que yo le decía a Peño Nancy que la vine a caer a la mañana bueno no es tan temprano son como las 10 y media las 10 fue así que ahí se levantaron un poquito tarde no acabaron de venir a dejar las de los niños a la escuela ajá y nomas vine medio así un poco y le di desayuno a Genesis como solo Genesis se queda conmigo si fue pero yo no miro que tenga todo para estar ay bien miro que tengo una mesa tengo que lavar atrás ay Dios mio así que saluditos a Peña Nancy saluditos a Antonio Rodríguez saluditos a mi papá y a mi mamá que Dios me los bendiga grandemente verdad que los guarde siempre donde quiera que estén vamos a saludar a su tío también ah mi tío Patricio también que Dios les bendiga bueno pues saluditos a toda nuestra gente linda vamos a ver que hay por acá en la estufa solo que andamos de ofrecer leche porque nos ofrecen leche nos va a arruinar doña Evelyn mira muchacho mira el otro también se le pegó miren se le pegó lo que usted a veces dice mira el otro también el fuego que me resulta ahí esta es buena para juntar fuego como arde rapidito esa apunta si y dirán todo bueno y Mari que sale haciendo de allá tenia precita ahi esta se corraba esos ramos por donde Evelyn porque quiere ir al baño bueno por el camioncito ya hablaba ay no ya hablaba es cierto es cierto no digo que no usted que se rio ya jajajajajajaj es duro God cuando uno va Nationalist cuando uno va preciso ah si a todos nos ha pasado bueno pues Evelyn yo creo que esta en su mejor momento de limpieza y no les queremos quitar mucho su tiempo vamos a ir como dicen vamos a ir al grande Y resulta que, y ahora resulta, que bueno Tony Rodriguez nos pidió a favor, yo no sé por qué sería Por eso le digo, perdónenme que la caché ahí, quizás está desordenado, pero me dijo, Mary, que por favor ¿Cómo se dice rápido? ¿Quién le pegó? ¿Quién le pegó? ¿Quién le pegó? ¿Quién le pegó? Yo le pegó todo esto de aquí, ¿ve? Porque Joshua, el que está con... ¿Qué Joshua? Joshua, el que los otros los dejó de dañar... No, el otro, el que perdió el año, según aquí ve, le dejó un chavo Dice que usted va a hablar con la directora Ahorita voy a ir yo Y después le arreglamos su mañana No, como si, siento que me dieron de más, me duele, dijo Ah, seguro Con mis hijos, y no, cuidadito ¿Por qué al niño le pegamos? Sí, dice Ah, no, son niños, pero malas mamás alcahuetas también No No Seguro bien, peleonero Ahí sí Me dieron, no, no tienen idea, dijo No Bien, porque tiene inflamada la nariz de esa de la nena Ajá Ay, doña Alma mala está así Tranquila, doña Alma ¿Qué? Ay, qué mala A veces, ¿qué hacemos? Bajamos para el rato, voy a ir a ver a su nene mejor No, porque ya están aquí Continuemos, dijo No, pero ya usted no va a estar tranquila Mejor no va a ser que es de emergencia Sí Ajá Si no, denle y al rato Porque yo creo que todo es muy importante Pero es más importante no va a ser que haya pasado algo grave Disculpenme Bye Venite, venite, venite Ay, Dios mío Venite Lo bueno que la escuela está cerca aquí Venga No, oye, 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 oye Lo que es una madre, ¿verdad? Son cosas serias las mamás Mira que le voy a contar algo Cuando yo estaba dando clase en la escuela Ay, Dios Las mamás Hay unas que son bien estrictas Y yo sé que toda madre creo que es lo mismo Pero hay algunas que son más comprensivas Y había un niño que era intocable Y usted porque la mamá casi que me pegaba Casi que echaba fuego Y viene el niño usted y sabe quién le pegó un rayoncito en la cara Así Con eso Ay, Dios mío Vengo yo y ahora Pero estaban jugando Y jugando Usted sabe que los niños Los niños va ahí Jugando se golpean entre ellos Al otro día Usted iba la mamá Que ella está temblada Y yo Qué culpa a usted Qué culpa yo Tener yo Si Si era hora de recreo Y no solo que estaba en primer grado Para no ir tan lejos A lo mejor no le digo por qué No me voy a meter a problemas Ahí sí no Ahí dije Ahora qué hago Ahí ya no llegó La tuve que mandar a llamar Ahí sí no llega Y yo le dije Mira los niños Con los niños Hay que tener paciencia Porque uno no va a romper con la primera ira legal Los que son niños Incluso Jesús Cuando le preguntaron a sus discípulos ¿Quién de todas será el mayor en el reino de los cielos? Agarró un niño y dijo El que fuere como este niño será el mayor Porque los niños ahorita están peleando Están jugando Pero no guardan rencor Más que todos ellos no tienen odio en su corazón Así que Bueno pues Lo sentimos mucho por Evelyn Se nos fue Y yo creo que cualquiera le puede pasar Al rato le puede pasar a Blanquito También uno sabe quiénes son niños Y están expuestos a cualquier golpe Pero en una ocasión Chane Estaba en tercero Y por andar jugando Se paró en un chaye Y usted Y se arrajo la canilla Pero era ensangrando Dicen los patos corriendo Así como vino la nena suya Avisarle A más que no le doy diabetes a mi madre Y a todos Gracias a todos Siempre pasan accidentes los niños Pero Hay que dar las cosas con Carlos Si no hasta uno termina enferma Desenojado Y rematando ahí con todos Porque imagínense Evelyn se fue en Ohio Y ni Dios quiera vaya a ir a llegar Bueno ahorita el que va a sufrir El maestro La maestra La directora Porque ella La que está encargada No creo que esté ahí Ah no Ni está aquí La hija de la deuda Que se fue para los estados Imagínense Eso que está encantada El grito Hay que ahorrar las cosas con calma Aconsejen a Evelyn A estar ahí peleándose con la gente Tal vez no es nada grave Ojalá Dios quiera No sea nada grave Pero como les digo A todo padre Le puede pasar lo mismo En otra vocación Otro niño Mire por andar jugando Se quiebra la canilla A usted Ay Igual le pasó a un güero Abajo porque le sacaron Una lengua de una vez Dice que venían unos corriendo Para afuera El otro para adentro Y toparon Pero el güero Dice que iba hablando Pero él mismo se mascó la lengua Por poquito se la volaba Ay Así que Bueno nos vamos a despedir De acá Nos vamos a ir mejor Vamos a pasarlos más tarde Porque ahorita No pudimos hacer nada Con Evelyn Veníamos de emergencia Y terminó saliendo Ya de emergencia Así que doña Alma Nos vemos Volvemos Que le parezca